Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a aprender sobre los utensilios que tenemos en nuestra cocina. Como ustedes ya habían mencionado, en español ya conocemos cuáles son los utensilios que cada uno de nosotros tenemos en nuestra cocina. En español, ahora los vamos a aprender en inglés. Entre ellos, ¿cuáles son algunos de estos utensilios que tenemos? Tenemos de fridge, la refrigeradora, ¿verdad? ¿Dónde nos sirve? Para guardar nuestros alimentos que no se vayan a dañar. Este es un instrumento muy importante en nuestra casa. Next, el lavabo. Recuerden que en nuestra cocina también tenemos un lavabo para lavar nuestros utensilios, para lavar nuestras frutas, nuestros vegetales. También tenemos de pot, que es la olla donde nosotros cocinamos. Donde nosotros cocinamos nuestros vegetables, nuestros vegetales, donde cocinamos nuestra comida. Entonces, ¿cómo se ha dicho hoy en inglés? De pot. ¿Ok? Nuestra taza, la taza que nos sirve para tomar café. Drink the coffee is used a cup, donde usamos una taza. ¿Cómo decimos taza en inglés? A cup. A cup. Ya tenemos tenedor. Un tenedor es un objeto, un instrumento que tenemos en nuestra cocina, que se llama furg. A furg. Un tenedor, furg. Plate, donde servimos nuestros alimentos. Plate, un plato. Plate. Next. Macrowave. This is the macrowave. ¿Ok? Lo utilizamos para calentar nuestra comida, para descongelar y para hacer ciertas actividades dentro de este microondas. Macrowave. ¿Ok? Espono. Espono, espono, con lo que nos servimos nuestros alimentos, la cuchara. ¿Ok? Cuchara en inglés, espono. También tenemos the knife. Knife, el cuchillo, que nos sirve para cortar nuestros vegetales, nuestras frutas, nuestras carnes. Knife. ¿Ok? Glass. This is the glass. Este es un vaso. This is, this is used for drink water. Esto lo utilizamos para beber agua, ¿verdad? This is a mixture grinder. This is a mixture grinder. This is una licuadora. Esta es una licuadora. ¿Ok? Entonces, son algunos de nuestros objetos que nosotros utilizamos en nuestra casa. ¿Ok? Vamos a repetir nuevamente. This is a fridge. This is a sink. This is a pot. This is a cup. This is a fork. This is a plate. This is a microwave. This is a spoon. This is knife. This is a glass. This is a mixture grinder. ¿Ok? Entonces, estos son algunos de los instrumentos o los utensilios que nosotros utilizamos dentro de nuestra cocina. Entonces, ya sabemos cómo se dice refrigerador en inglés. Frille, lavabo, sink, olla, pot, taza, cup, tenedor, fork, plato, plate, microwave, microondas, spoon, cuchara, knife, cuchillo, glass, vaso, mixer grinder, licuadora, ¿Ok? Ahora vamos con ustedes. Repeat, please. Frille, licuadora. Repeat, please. Hay que repetir, Lizzie. Yes. Frille. Frille. Sink. Sink. Pot. 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 Coup. 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 Ferk. Plate. Plate. Macrowane. Macrowane. Spoon. Spoon. Knife. Knife. Glass. Glass. Make sure grinder. Make sure grinder. Muy bien. Me sure grinder. Muy bien. Mediaíz. Vamos otra vez. Frille. Frille. Arm. Frille. Andy. Pod. 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 Dip Es. Pod. dough. Prheus. Spawn, knife, glass, miser grinder. Ok, muy bien, chicos. Entonces, esos son los objetos o los utensilios que utilizamos dentro de nuestra cocina. Ahora sí vamos a practicar. Vamos a decir, what is this? What is this? ¿Qué es esto? What is this? Yo voy a preguntar, what is this? ¿Qué es esto? Y usted me va a responder. Ok, what is this? What is this? ¿Qué es esto? Uno nevera. ¿Y cómo decíamos en inglés? ¿Qué decíamos en inglés? This is a fridge. This is a fridge. What is this? ¿Qué es esto? Un cubierto. Ya, pero tenedor. ¿Cómo se dice tenedor? Fork. Fork. Muy bien. What is this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo decíamos? Cuchara. Spawn. Muy bien. Spawn. Muy bien. Spawn. What is this? ¿Qué es esto? What is this? Un microondas. Pero en inglés. En inglés, please. Only English. Micro. Macro way. Macro way. Ok. Macro way. This is, ese es un microondas. This is, ese es un microondas. This is a macro way. This is a macro way. Ok. What is this? What is this? ¿Qué es esto? Un microondas. Un microondas. Un microondas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo decíamos, Oya? Pot. Muy bien, a ver, se me olvidan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien, entonces vamos. This is Frigge. This is Herk. This is Spoon. This is a McRaway. This is Spoon. This is Spoon. This is Pur. This is Pur. Y this is Glass. Entonces yo le pregunto, ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Y usted me responde, This is. This is the fridge. This is a Ferk. This is a Spoon. This is a McRaway. This is a Pot. This is a Glass. ¿Ok? ¿Qué es eso? Listo. Refrigeradora. Frigge. Fork. Tenedor. Spoon. Cuchara. Glass. Vaso. Pot. Olla. Y macro. microondas. ¿Ok? Eso es, chicos. Con respeto.